Buenas tardes a todos. Le doy la bienvenida a una nueva sesión del Seminario de Ingeniería Industrial. Esta vez, en esta ocasión, nos acompaña el doctor Guillermo Cabrera. El doctor Cabrera, él es académico de la Escuela de Ingeniería Informática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Él nos va a contar sobre su trabajo de investigación, que tiene que ver con temas de optimización multiobjetivo y una aplicación a terapias reactivas para el tratamiento del cáncer. Guillermo, te dejo la palabra para que te puedas presentar brevemente y nos puedas contar sobre tu trabajo de investigación. Al final de la presentación habrá una oportunidad para poder hacer preguntas e intercambiar ciertas algunas ideas con la audiencia. Guillermo, adelante. Bien, muchas gracias Hernán. Buenas tardes a todos ya. Voy a compartir una diapositiva que tengo armada para que ustedes me confirman si efectivamente la pueden ver. Bueno, muchas gracias por la invitación, Hernán, Pablo, digamos que la gestionó. Y bien, mi nombre es Guillermo Cabrera, como me presentaron. Bueno, ahí el nombre que aparece ahí, el nombre con el que firmo los artículos. Y, bueno, esta presentación, digamos, tiene como objetivo, por un lado, hacer una breve introducción respecto de qué es lo que es la optimización multiobjetivo, ya, un campo que en mi opinión no ha sido suficientemente explotado, digamos, especialmente por los grupos de investigación operativa, digamos. Y, por otro lado, mostrar una aplicación que tiene que ver con el Fóndice de Iniciación que estoy terminando este año, que tiene que ver con la aplicación de técnicas multiobjetivos para el tratamiento del cáncer y, más específicamente, una técnica llamada Radioterapia de Intensidad Modulada. ¿Ya? Entonces, una breve introducción respecto del currículum y nos metemos de lleno en lo que es los fundamentos muy básicos, digamos, de multiobjetivos para pasar a la aplicación en IEBRT y ahí les voy a mostrar algunos algoritmos y algunos modelos que hemos estado trabajando. ¿Dónde trabajo? Bueno, en la Escuela de Ingeniería Informática de la Católica de Valparaíso, es el edificio que compartimos con Ingeniería Industrial, éramos vecinos con Pablo hace algún tiempo. Este hospital ubicado en pleno centro de Valparaíso y en todo el barrio universitario, digamos, que hay algunas cuadras de la Casa Central. Algunas fotitos de Valparaíso. Tratamos de ubicarla donde estuviera menos rayado, digamos, pero hay algunas zonas típicas de Valparaíso. Entonces, mi currículum, yo soy ingeniero civil informático de la Católica de Valparaíso, del año 2005, luego hice el Magisterio de Ingeniería Industrial, ahí Pablo Miranda fue mi profe guía, la mención es en logística, y luego saqué el doctorado en la Universidad de Oclar, el año 2017 me gradué, y ahí tuve la oportunidad, digamos, de meterme en temas de continuación mucho objetivo con el profesor Ergot, digamos, que es una de las personas que es más referente en el año. Actualmente soy profesor auxiliar de la escuela, desde el año 2007 hasta ahora, soy miembro de la Sociedad Chinera de Computación, y de algunos grupos de investigación, tanto nacionales como internacionales, ahí tenemos un último centro que creamos el año pasado y que estamos tratando de reimpulsar. Este año ha sido difícil, que es el Centro de Invención de Operaciones y Management Science de Valparaíso. Y bueno, hay algunos temas en los cuales trabajo. Cuando presento mi trabajo en general, bueno, ahí está la red de personas con las que trabajamos, hemos trabajado en papers, tanto nacionales como internacionales, hay algunos artículos seleccionados, digamos, que tienen que ver con el objetivo y con radioterapia en particular. Les decía que, bueno, en general, por el background, hay un seco siempre de cuando presento esto a audiencias más de investigación de operaciones, más de ingeniería industrial, encuentran que hay mucho algoritmo, digamos, y cuando lo presento en audiencias más de informática, encuentran que hay mucho modelo. Entonces, nunca logro el correcto equilibrio, así que me perdonan si es que encuentran que esta presentación está muy cargada o al lado de los algoritmos, digamos, pero es una deformación profesional, diría yo. Bien, uno podría partir diciendo, cuando empieza a hablar de la investigación multiobjetiva, es cierto que en la vida real, desafortunadamente, no podemos tener todo lo que queremos. Y eso aplica, si no a todo, a casi todos los ámbitos de nuestra vida. Nos gustaría tener la casa más grande, en el mejor barrio y al mejor precio, y eso no se puede hoy en día, como país, ¿no es cierto? Nos gustaría tener cero muertos y cero infectados por el COVID, pero que la economía tampoco se... y tener una economía pujante, pero naturalmente que existen estos trade-offs entre alternativas, ¿no es cierto? Y entre objetivos, digamos, que uno persigue, y que hacen que en la medida de que uno gane en un objetivo, ¿no es cierto?, como un criterio, pierden otro. Entonces hay un compromiso entre objetivos. Y por lo mismo, digamos, es que los problemas de toma de decisiones son complejos, porque siempre se pierde algo cuando se gana por otro lado. De ahí, digamos, que tenga sentido un poco tratar de extender los modelos, como un objetivo que uno trabaja en logística, en decisiones, en cualquier área, a modelos multiobjetivos, porque, o sea, si bien son más complejos, se acercan un poquito más a la realidad, ¿ya? Y ahí, digamos, un ejemplo súper común, digamos, de la vida diaria, comprar un celular, ¿no es cierto?, en donde nosotros queremos, todos queremos el celular con la mejor performance, el último iPhone, que ya no sé en qué número van, pero a costo cero, digamos, nos gustaría no tener que pagar nada por ese celular. Y sabemos que eso en la vida real no existe. Y necesariamente tenemos que empezar a sacrificar, ¿no es cierto?, un objetivo, por ejemplo, empezar a pagar más, si es que queremos mejorar en el otro objetivo, que es la performance. Entonces, y ahí, digamos, cada uno va a tener su propio balance, en definitiva, de cuánto más está dispuesto a pagar por una mejor cámara, por más batería o por lo que sea. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos más de un objetivo para ser considerado en un problema de optimización, nosotros decimos que estamos frente a un problema multiobjetivo, ¿ya? Y para resolver este problema multiobjetivo, hay algunos enfoques, digamos, tradicionales, que son, por ejemplo, convertir todos estos objetivos, excepto uno, digamos, en restricciones, y quedarnos con ese modelo monoobjetivo ahora, en donde todos los objetivos menos uno quedaron como restricciones, o bien asignarle cierto peso a cada uno de los objetivos y optimizar la suma pondera. En ambos casos, lo que se tiene es una sobresimplificación del problema, o uno se arriesga de una sobresimplificación del problema, y en el caso particular de la suma pondera, además no arriesgamos a asignar pesos que no son los correctos, digamos, ahí además requiere de conocer quién es el problema y tener mucha expertise en el área de aplicación para poder asignar bien esos pesos. Por ejemplo, uno podría decir que si nosotros queremos, estamos entre performance y precio, nosotros podríamos decir, podríamos reducir el problema a maximizar la performance del dispositivo, pero que el precio no sea más que 500 dólares, por ejemplo. Entonces ahí uno podría reducir el problema multiobjetivo, o bioobjetivo en este caso, a un problema monoobjetivo en donde uno de los objetivos, que es el precio, se convierte en una restricción. ¿Ya? Ahora, como les decía, esto normalmente lleva a una sobresimplificación del problema, y por lo tanto nos vamos alejando un poco de la realidad. ¿Ya? Y lo que es peor, digamos, nos lleva a tomar malas decisiones. Entonces, bueno, formalmente nosotros podemos definir un problema multiobjetivo como el que está ahí, ¿no es cierto? Donde tenemos un conjunto de, un vector de funciones de objetivos, F, de F1, F2 hasta P, donde P es el número de objetivos, y esta función va de R, donde cada una de estas funciones va de R en R, y el problema multiobjetivo va de R en R en R, ¿Ya? Y tenemos un conjunto de soluciones partibles que va a ir haciendo esta X, ¿Ya? Y tal y, ¿ya? ¿Ya? Bueno, ahí está el conjunto partible, ¿no es cierto? Que tiene que ver con el conjunto partible que es definido por la intersección, digamos, de todas las restricciones. ¿Ya? El tema de las restricciones multiobjetivos funciona más o menos igual, digamos, como se define igual que en monogénico. ¿Bien? Entonces, lo que nosotros tenemos ahí, ¿Ya? Va a ser el espacio de decisión, ¿Ya? Que es básicamente el conjunto de todos los vectores X, ¿No es cierto? Que están en el espacio, que están, digamos, en este espacio de decisión factible. ¿Ya? Por otro lado, dado que nosotros el día, o sea, la función va de R, ahora en RP, ¿No es cierto? Vamos a tener un espacio que nosotros, que en monobjetivo viene siendo una, una, una recta, digamos, un escalar, ¿Cierto? Recta, una recta numérica, digamos, que es donde cae el valor de la función objetivo. En el caso de multiobjetivos, lo que nosotros tenemos es un, un espacio objetivo. Porque tenemos más de, más de una dimensión. ¿Ya? Y lo que nosotros representamos ahí, es la, la imagen, digamos, de cada uno de los, de cada uno de los vectores X, que está en el espacio de decisión. Entonces, F de X, ¿No es cierto? X que viene, que está en RN, F de X mapea, en el espacio objetivo que es RP. Ya aquí, vamos a tratar de mostrarlo, de una, de una forma más gráfica, ¿No es cierto? Asumimos que, naturalmente, que el espacio factible es, distinto de vacío. ¿Ya? Entonces, lo que, lo que queríamos, lo que yo quería decir, digamos, aquí, gráficamente, podría ser más fácil, digamos, es que tenemos un conjunto factible, ¿No es cierto? Que nosotros llamamos, y ese, ese, ese conjunto factible está en un espacio que se llama el espacio de decisión. Y, eh, luego tenemos, cada, cuando yo evalúo cada uno de estos puntos en el espacio factible, mapeo un punto en, en el espacio objetivo. ¿Ya? Y lo que puede suceder es que dos puntos distintos del espacio de decisión, es decir, dos decisiones distintas, mapean al mismo punto. ¿Vale? Eso, eso puede pasar. ¿Ya? Entonces, ahí, hay algunas cosas a considerar respecto a esta relación entre el, entre el espacio de decisión y el espacio objetivo. El espacio de decisión suele ser muy grande, porque es el conjunto, porque tiene tantas dimensiones como variables de decisión. Entonces, eh, imagínense, digamos, lo que puede ser ese espacio y tratar de moverse en ese espacio. Por un lado, el espacio objetivo suele ser más pequeño, porque tiene que ver con el número de objetivos que tiene el problema. ¿Ya? Y por lo tanto, la mayoría de los algoritmos trata de moverse dentro del espacio objetivo más que en el espacio factible. ¿Ya? Eh, y por lo mismo también, eh, tenemos que, lo que nosotros andamos buscando son estos puntos que están acá, más que estas decisiones. Porque en definitiva, a mí, si solamente nos interesan los objetivos, digamos, a mí me da lo mismo cuál de estos dos triángulos que está más abajo, no sé si se alcanza a ver el puntero, pero los dos puntitos que están más abajo que mapean al mismo punto, me da lo mismo cuál de las dos decisiones tomar. Porque en definitiva voy a mapear los mismos valores de la función objetivo. Entonces, yo no quiero encontrar, si supongamos que este punto ahora fuera el óptimo, o fuera un, digamos, un espacio, un espacio, el óptimo en el sentido multiobjetivo, digamos, supongamos que este fuera un punto no dominado que vamos a introducirlo ahora, entonces, yo no quiero encontrar estas dos soluciones, basta con que encuentre una y yo ya solucioné el problema. ¿Ya? Entonces, eso también es importante para entender qué es lo que es la resolución de un problema multiobjetivo. ¿Ya? Bueno, y ahí lo que les decía, hay dos conceptos que son claves para poder entender las diferencias que tiene la optimización multiobjetivo con la optimización monobjetivo. Y estos conceptos son el concepto de dominancia y el concepto de eficiencia. Entonces, a diferencia de monobjetivo, el espacio objetivo de un problema multiobjetivo está parcialmente ordenado. Ya, tiene un orden estricto. Y este orden está dado por las relaciones de dominancia entre los puntos en el espacio objetivo. ¿Ya? Y tenemos ahí relaciones de dominancia débil, de dominancia estricta y de dominancia lexicográfica que están definidas. ¿Ya? Ahora, eso es por parte de los puntos, es decir, del f de x, ¿cierto? Del y en este caso. Pero, cuando yo tengo un punto en el espacio objetivo que es no dominado, ¿ya? Quiere decir que detrás de eso hay una decisión, digamos, hay un vector en el espacio de decisión que es eficiente. Entonces, un vector eficiente mapea en un punto no dominado. Es un poco la relación que es importante. ¿Ya? Bueno, hay algunas definiciones de qué, de cómo se relaciona el conjunto de soluciones no dominadas, bueno, de soluciones eficientes respecto de las soluciones factibles y de los puntos no dominados. Entonces, yo puedo decir que f de x1, ¿no es cierto? Domina f de x2. Puedo decir que f de x2 domina f1 y hasta ahí es básicamente muy parecido a lo que es monogetivo porque yo puedo, dependiendo de si yo quiero minimizar, ¿no es cierto? El f de x que sea menor va a ser va a estar va a ser el mejor, digamos, y va a estar más a la izquierda en esta recta numérica. Sin embargo, nosotros aquí tenemos una situación que no pasa en monogetivo y es que podría pasar que dos soluciones x1 y x2 fueran incomparables. Es decir, que x1 no domina x2 pero que f de x1 no domina f de x2 y que f de x2 tampoco domina f de x2. ¿Ya? Y esta es la situación distinta respecto de optimización multiobjetiva. ¿Ya? Entonces, aquí, digamos, si lo queremos ver gráficamente, supongamos que tenemos un espacio biobjetivo f1 y f2 entonces nosotros aquí tenemos para el punto A todos aquellos puntos que están en el espacio verde son puntos que son dominados por A. Es decir, nosotros decimos que A domina a B o que B es dominado por A. Todos aquellos puntos que están en este cuadrante de la izquierda en los puntitos rojos son puntos que eventualmente podrían dominar al punto A o de otra forma A está dominado por todos aquellos puntos que están en el cuadrante izquierdo abajo. ¿Ya? Por ejemplo, podríamos decir que E domina A. ¿Ya? Y los cuadrantes que están en blanco son los cuadrantes donde se ubican los puntos para los cuales son incomparables respecto de A. Cuando nosotros tenemos un conjunto de puntos así como el que tenemos nos damos cuenta de que aquellos puntos que no tienen otros puntos en su propio cuadrante de abajo a la izquierda, digamos, esto siempre pensando que estamos minimizando f1 y f2, esos puntos van a ser los puntos no dominados. ¿Ya? que están rellenos en negro. Los puntos que están con blanco, digamos, pintado blanco, son aquellos puntos que son dominados por uno o más puntos. ¿Ya? Y básicamente lo que nosotros decimos aquí es que si nosotros queremos tomar una decisión, cualquier decisión que esté asociada a alguno de estos puntos negritos tiene sentido. ¿Ya? Y ahí es el tomador de decisión el que tendrá que decidir entre esos puntos. Lo que no tiene sentido y ahí es donde viene, digamos, cuál es el apoyo que damos nosotros con nuestro algoritmo y con nuestra técnica es no tiene ningún sentido elegir C porque E es mejor en ambos objetivos. ¿Vale? Entonces, a diferencia de un poco la actitud entre comillas soberbia de la utilización monobjetiva donde yo llego, me meto en mi laboratorio con los solver y algoritmo y modelo y salgo con una solución y digo esta es la mejor y nadie me lo puede discutir. ¿No es cierto? Aquí en la utilización monobjetiva lo que nosotros decimos es mira, este es un conjunto de decisiones que son eficientes. Es decir, tú no vas a encontrar ninguna otra solución que sea mejor en ambos objetivos o en todos los objetivos. Puedes encontrar alguna que sea mejor en un objetivo pero en el otro no. Entonces, este es el conjunto y tú como tomador de decisiones, como experto en el área elige entre ellas. ¿Ya? Lo que para mí tiene mucho más sentido y es mucho más amable al momento de conversar con los tomadores de decisión porque en definitiva seguimos dejándole la pega a ellos de tomar decisiones que es lo que se supone que saben hacer. ¿Ya? Entonces, en ese sentido también es mucho más amable. Hay un pequeño ejemplo donde uno podría decir que aquí tenemos cuatro objetivos que maximizar la memoria, mejorar la cámara, maximizar la batería, ¿no es cierto? Y minimizar el precio. Y ahí tenemos varias alternativas y muchas de ellas son no dominadas y alguien podría optar por darle mucha importancia a la memoria, ¿no es cierto? Y terminar eligiendo un iPhone. Bueno, el ejemplo está un poco obsoleto digamos, un iPhone 7. Pero, y mientras otra persona diría sabés que a mí no me interesa mucho el tema de la memoria o lo que fuera, pero sí me interesa tener una muy buena cámara y termina eligiendo HTC One, si es que existiera digamos, ese celular, digamos. Entonces, en definitiva, la toma de decisiones tiene que ver mucho también con el tomador de decisiones y lo único que nosotros apoyamos en esa toma de decisiones es el no cometer el error de elegir una decisión o de tomar una decisión ineficiente, ¿ya? Habiendo otras más, habiendo otras eficientes, ¿ya? Y, bueno, esto, esto digamos como breve introducción para poder empezar a hablar de la aplicación, digamos, nosotros, ya, en mi tesis doctoral y después con el proyecto Fondes de Iniciación que tenemos hace tres años ya con el grupo de investigación con el que estamos, la aplicación tiene que ver con intensidad, bueno, radioterapia e intensidad modulada, IMRT por la sigla de I, ¿ya? Y que básicamente una de las técnicas más usadas en el mundo junto con la terapia para el tratamiento del cáncer, ¿ya? Y la idea básicamente es tratar de irradiar lo más posible el tumor y al mismo tiempo tratar de no irradiar o de irradiar lo menos posible los órganos del riesgo, ¿ya? Y digamos ahí naturalmente que aparece que el problema es multiobjetivo. ¿Cuál es la gracia del IMRT? Es que tiene un aparatito, digamos, que es un acelerador lineal, en Alto Fagasta tienen uno en el Hospital Público, por si no lo sabían, son el único, hasta donde entiendo, el único acelerador lineal que hay en el norte grande del país. Hay un proyecto grande, digamos, de aquí al 2028, creo, para que haya uno por región, pero bueno, son instrumentos súper caros y también que requieren de personal muy especializado. Ahora, ¿qué es lo que es esto? Básicamente es un acelerador, digamos, un acelerador lineal que emite radiación, pero que la gracia es que está puesto en un brazo y ese brazo es capaz de, básicamente, irradiar desde cualquier punto alrededor del cuerpo del paciente, ¿ya? y además de eso, tiene en la cabeza, en el cabezal, digamos, del brazo, ahí están estas hojas metálicas que tienen ahí distintas formas y que básicamente se ajustan a la forma del tumor dependiendo de dónde estoy irradiando. De esa manera, la radiación pasa por a través de estas hojas que están abiertas y se irradia lo más cerca posible del tumor y se cubre, digamos, todo lo que está alrededor del tumor, ¿ya? Esto es un avance muy significativo, digamos, desde el año 2000 y adelante, más o menos, empezaron estos mecanismos, digamos, a funcionar. Antes, estas mismas aperturas se hacían con hierro, digamos, con todos los problemas que eso, ustedes podrán imaginar que tenía y lo lento que era. Entonces, ahora esta hoja se va moviendo y son bien precisas. ¿ya? Entonces, en definitiva, bueno, este linar que se le hace el lineal, ¿no es cierto? Y nosotros vamos a irradiar de cada agua. Nosotros a esos ángulos les vamos a llamar bimangol, ¿ya? Y esta hojita se llama multilift collimator. No nos vamos a meter mucho ahí por ahora, pero es importante el tema de los ángulos que nosotros vamos a llamar bimangol. Entonces, por un caso de próstata, por ejemplo, nosotros tenemos que la parte roja es el tumor y lo que está alrededor es la vejiga y el recto, digamos, que son los órganos más importantes a proteger. Entonces, básicamente, el procedimiento es, primero elijo los ángulos que yo quiero desde donde voy a irradiar, dependiendo de los ángulos desde donde yo voy a irradiar, genero una, un plan, ¿no es cierto?, que es un fluence map que se llama, que es básicamente la cantidad de radiación que voy a tirar desde cada bimangol. Y luego, veo las formas que tiene que tener el multilift collimator para poder hacer el delivery, ¿no es cierto?, de este tratamiento que está calculado antes. ¿Ya? Entonces, básicamente, si nos iluminamos gráficamente, tenemos los bim y lo que nosotros hacemos es discretizar los bim en bimlets, porque podemos controlar cuánta radiación sale de cada bimlet gracias al multilift collimator, y cada órgano también lo vamos a dividir en voxels, ¿ya?, porque también podemos calcular la cantidad de radiación en cada de estos cubitos de carne, si lo quieren ver así, ¿ya? Entonces, básicamente, lo que sucede es que la radiación sale de un bimlet y le pega a varios voxels, ¿ya? Entonces, por eso es que hay que modular la radiación que viene desde cada bimlet. ¿Ya? Entonces, para calcular la dosis que recibe cada voxel, cada cubito de carne, digamos, en cada órgano, se ocupa esta función, la matriz A es una matriz que se calcula a través de unos modelados, de unas simulaciones y que tienen, digamos, algunas fórmulas físicas, pero que son parámetros, en definitiva, nosotros los usamos, ¿no? y lo que nosotros tenemos que ajustar es el vector X, ¿no es cierto? Que es el que determina cuánta radiación sale de cada voxel, entonces, el largo de X es la cantidad de voxel, perdón, de la cantidad de bimlets. ¿Ya? Entonces, cuando yo multiplico ese vector por la matriz de deposición que A, lo que obtengo es un vector que me indica cuánta radiación está depositada en cada voxel o en cada pedacito. ¿Ya? Y para eso, bueno, a partir de este B, hay un montón, uno puede tener un montón de fórmulas, digamos, hay modelos físicos, ¿no es cierto? Que son, son matemáticamente muy amistosos, que están bien entendidos, pero que no se ajustan mucho a la, a la, a la dinámica biológica de los órganos, Y tenemos modelos biológicos que son, que son súper ajustados y que hubo un montón de parámetros, pero que, matemáticamente, respecto a la optimización son súper complicados. Entonces, ahí es donde empiezan a aparecer, bueno, algunos modelos híbridos y, y, y todo un campo, digamos, de desarrollo de cuáles son los mejores modelos para poder ajustar los algoritmos. ¿Ya? Entonces, el proceso actual en la terapia es básicamente un experto selecciona los, los ángulos desde donde nosotros vamos a ir radiar, que le llamamos BAC, pero por, por BIM Angle Configuration. Y, después, a partir de ese, de esa configuración de ángulos, nosotros calculamos el vector de intensidades con un solver, ¿ya? Se evalúa el tratamiento, si es clínicamente aceptable el que se entrega al paciente, si no, el experto propone un nuevo, una nueva configuración de ángulos, se le vuelve a calcular el tratamiento óptimo y se evalúa hasta que se encuentre un tratamiento, digamos, que satisfaga al médico. ¿Ya? Ahora, naturalmente, que es súper dependiente del experto, es un proceso que toma mucho tiempo, además, y por lo tanto, lo que nosotros proponemos es tratar de seleccionar los ángulos de manera automática. Y ahí, para eso, empezamos a modelar el problema y nos damos cuenta de que es un problema no convexo, que tiene muchos óptimos locales y que tiene un espacio de búsqueda súper grande. Entonces, un problema súper amistoso, como podrán ver. ¿Ya? Entonces, requiere, digamos, de técnica, no requiere, o sea, no solamente lo vamos a resolver con ciplex, digamos, Gurobi, ¿no es cierto? Sino que había que darle una vuelta más grande. ¿Ya? Entonces, ahí aparece mi lado informático, ¿no es cierto? Y la palabra heurística aparece en el camino. Y decimos, bueno, tratemos de resolverlo de manera heurística, pero también el problema es tan complejo y además estamos en un espacio continuo donde las heurísticas no andan muy bien. Entonces, tratamos de ver, bueno, cómo las heurísticas nos pueden ayudar, pero tampoco sin dejar de lado lo que son los algoritmos exactos. Entonces, ahí lo que hemos desarrollado fundamentalmente son lo que se tituló, digamos, por ahí el año 2010, 2009, con un librito, digamos, lo que se llama Map Heuristics, que es básicamente algoritmos híbridos entre heurística y técnica exacta. ¿Ya? Entonces, ¿y qué es lo que proponemos nosotros? El experto nos entrega reglas, básicamente, incluso nos podría dar una configuración inicial que nos sirva como lower bound, ¿no es cierto? Y nosotros generamos, nosotros ahí proponemos usar una local search que básicamente lo que hace es generar un vecindario alrededor de la configuración propuesta por el experto, calculamos los planes óptimos para cada uno de estos vecinos y preguntamos si es que el mejor vecino es mejor que la solución actual. Si no es mejor, pero si es mejor, actualizamos y volvemos a generar y básicamente generamos una búsqueda local y hasta que ya nadie en el vecindario sea mejor que la solución actual y esa solución actual se la entregamos al experto para que el experto diga si efectivamente es mejor que la que él había propuesto o no, ¿ya? La idea es conseguir mejores tratamientos, en el peor de los casos nos vamos a quedar con el que propuso el doctor, así que al menos no lo podemos echar a perder. Pero el problema es que en este enfoque inicial que tuvimos es que a pesar de que había muchos objetivos, nosotros solamente teníamos una función objetiva, por lo tanto lo estábamos resolviendo como un problema monoobjetivo. Entonces, y no estábamos considerando el trade-off entre los objetivos. Entonces, lo que nosotros hicimos es tratar de que este modelo se resuelva con una lógica multiobjetiva. ¿Ya? Entonces, en un trabajo previo que estaba publicado en ITOR, lo que hicimos fue una local search en donde cada óptimo local obtenido por una local search común y corriente, monoobjetivo, se colocaba aquí en el espacio objetivo, nosotros aquí corrimos 100 veces es la local search, por lo tanto tenemos 100 óptimos locales, los ponemos en el espacio objetivo, ¿no es cierto? De F1 y F2 y seleccionamos aquellos que resultan ser no dominados. En este caso, por ejemplo, de los 100 que generamos, solamente 4 resultan ser no dominados. Y esos puntos que son no dominados, para esos puntos que no son no dominados, los pasamos ya a un algoritmo de verdad multiobjetivo que espero alcanzar a explicar al final, ¿no es cierto? es la segunda fase de nuestro approach. ¿Ya? Ahora, esta cuestión, si ustedes se dan cuenta, es súper ineficiente, porque en definitiva, si bien estamos en un contexto multiobjetivo y estamos considerando ambos objetivos para seleccionar aquellos puntos que generó la local search, igual estamos generando un porcentaje súper bajo, o sea, son 100 puntos y estamos seleccionando 4, entonces, eso quiere decir que hicimos 96 local search que no sirvieron para nada, básicamente. Entonces, no nos servía de mucho. Entonces, lo que hicimos fue extender la local search, que era monobjetivo, a una local search de dos objetos, ¿ya? O como se llama, pareto local search, ¿ya? Entonces, así funcionaba la monobjetivo, teníamos una solución, generábamos el vecino y nos movíamos a donde estaba el mejor vecino en términos de su función objetivo, ¿ya? Esto es, vamos a ponerse monobjetivo, estamos en el espacio bioobjetivo, pero estoy mostrando cómo se movía esa local search que era monobjetivo en este espacio bioobjetivo, ¿ya? Entonces, básicamente lo que hacía, se movía a la que era mejor, generaba un vecindario, se movía al mejor vecino, volvía a generar un vecindario y así, ¿no es cierto? Hasta que llegaba un puntito rojo para el cual todos los vecinos eran más mal. Y ese puntito era, y aquí nos vamos a devolver, y ese punto rojo corresponde a uno de esas crucecitas que están acá. Entonces, súper ineficiente, o sea, la cantidad de evaluación, de function evaluations que hicimos en total para poder conseguir esos 100 puntos, esos puntos óptimos locales para poder después terminar quedándonos con 4, la verdad que no, no era muy, no es muy eficiente. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Bueno, y los problemas, como les decía, se consideran las relaciones de dominancia, solamente un back después de cada ejecución, entonces, para nada eficiente. Y lo que proponemos es movernos desde una local search con objetivos a directamente pareto local search o local search con multiobjetivos. Entonces, aquí tenemos el modelo multiobjetivo, ¿ya? Nosotros, dado que estas funciones son unas funciones que son positivas homogéneas, entonces, nosotros en el paper anterior habíamos demostrado que podemos sacar, digamos, un objetivo, si son todos positivos homogéneos, podemos sacarlo uno y convertirlo en restricción y no perder ningún punto no dominado. Eso es un efecto que hemos tenido desde hace algunos años. Pero bueno, créanme, este es el modelo con el que nosotros estamos resolviendo y básicamente el GUD es una medida de uniformidad de la radiación que se entrega. Entonces, estos son el GUD para cada uno de los órganos y este es el GUD del tumor. Entonces, básicamente estamos exigiendo que el tumor tenga al menos cierto nivel de radiación, mientras que queremos minimizar el GUD de todos los otros órganos del río. ¿Ya? Ese es el modelito que vamos a tratar de resolver. Uno podría hacer una weighted exam para poder encontrar un punto, ¿no es cierto? Y después ir moviendo los pesos. Entonces, nosotros para encontrar estos puntos, un punto por cada bimangle configuration en esta fase 1, ocupamos esta suma ponderada, ocupamos pesos que son más o menos comunes en radioterapia y lo que les quiero mostrar es cómo se mueve este pareto local. Ahí está el algoritmo, para los que les gusta más el pseudocódigo, digamos, y cómo se mueve este algoritmo es parte igual que la local, al ser parte con una solución para un bimangle configuration, genera el vecindario, pero ahora en vez de moverse al vecino que tiene la mejor función objetivo, se mueve a los vecinos que son no dominados, en este caso, los cuatro puntos verdes si es que se alcanza de algo, ¿ya? Y se mueve ahí y ahora tiene que generar el vecindario para esos cuatro. Y luego se vuelve a mover a los que resultan ser no dominados, que son más y más y ahí se va moviendo, digamos, el algoritmo, ¿no es cierto? Siempre, siempre moviéndose hacia los que resultan ser no dominados hasta que resulta que todos los vecinos de todos los puntos son dominados, es decir, no hay ningún punto nuevo que sea no dominado y ahí el algoritmo para, ¿ya? Básicamente, ahí como ustedes se dan cuenta, todos los vecinos están en el cuadrante de arriba a la derecha de los puntos y por lo tanto resultan ser no dominados, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la gracia? Con el paleto local search, si bien hay más evaluaciones de la función objetivo, termina en un mayor número de puntos y en una sola ejecución, ¿ya? ¿Qué hacemos con estos puntitos? Y aquí me queda poco, veo que quedan dos minutitos, así que voy a tratar de demostrar esto que es el trabajo actual, digamos, porque eso lo quiero mostrar un poco para que vean en qué estamos ahora. Entonces, la segunda fase, la idea, es empezar a generar todos los tratamientos posibles para aquellos BIMAGN configurations que fueron identificados aquí como promisorios, si ustedes quieren, ¿ya? Ahora, por cada uno de estos puntos, entonces yo voy a generar, por cada uno de estos configuraciones, yo voy a generar un montón de, una curva de puntos y cada punto de esos va a ser un tratamiento que después el tomador de decisiones tendrá que escoger. Entonces, el tema es que este problema, nosotros nos dimos cuenta que se podía moderar como un multi-objective mixed integer non-linear programming problem, ¿ya? Para lo cual, básicamente, no hay algoritmos eficientes que lo resuelvan. Y nosotros lo que tratamos de hacer es tratar de salirnos un poco de la radioterapia y tratar de moderarlo como, como, como mil, ¿no es cierto? Y, y ver qué características tenía yo. Y nos fuimos dando cuenta que, ocupando el concepto de Bounds que fue introducido en el año 2007 por Matías, Matías Ergot, que es coautor, digamos, de varios de estos proyectos que les estoy mostrando, se podía, se podía ajustar, se podía ir achicando el espacio de búsqueda y resultaba ser súper eficiente cuando yo tengo, cuando yo puedo fijar las variables enteras del problema mixto. ¿Ya? Entonces, básicamente, lo que nosotros hacemos es, a este problema, cuando nosotros fijamos las variables que son enteras, en este caso, cuando fijamos el vector i, lo que resulta ser es un subproblema, S, C, P, D, I, ¿no es cierto? Que es un problema convexo, en este caso, bioobjetivo, no lineal, para el cual hay solver que lo resuelve. Entonces, bueno, como, como, por aquí, por ejemplo, un ejemplo numérico, tenemos dos curvas, por cada, por cada vector i, ¿no es cierto? Tenemos una curva y lo que nosotros queremos quedarnos es con una parte de la curva roja, que es la parte no dominada, y con una parte de la curva azul, que resulta ser no dominada, que es la que está aquí a la derecha. Con eso queremos terminar nosotros. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, dos configuraciones de ángulos, a lo cual, esas dos configuraciones de ángulos se comportan como estas dos curvas y tendría que tomar tratamientos de una configuración y otros tratamientos de otra configuración para mostrárselo al tomador de decisión. Entonces, para resolver el problema, básicamente, tenemos tres etapas y la primera etapa es encontrar estos vectores y que sean promisorios, que fue lo que nosotros hicimos con Pareto Local Search. Encontrando estos puntitos rojos, cada uno de estos puntitos rojos corresponde a un vector i. Y lo que hay que hacer ahora es encontrar la curva para esos vectores. Y para eso, nosotros nos agarramos con una técnica que se llama Epsilon Constraint, que va generando puntos para distintos valores de Epsilon. Entonces, básicamente, genera puntos a lo largo de uno de los objetivos. Y por lo tanto, genera la curva completa. Y entonces, lo que sucede aquí es que nosotros lo que... Aquí me meto con lo de la izquierda, pero si ustedes se dan cuenta aquí lo que nosotros generamos es un conjunto de puntos que está a ciertos valores de F2 y que se obtiene el valor de F1 a través del sol. Entonces, ¿cómo funciona esto? Usando bounds. Aquí voy a saltar la parte, los modelos y las fórmulas. Pero básicamente, Matías, en su paper del año 2007, dice, mira, cuando tú tienes un punto, un conjunto de puntos, tú puedes determinar el set, perdón, el lower bound para los puntos que están entre medio de estos puntos azules en base, usando los multiplicadores de Lagrange. Ya que básicamente, si el problema es convexo, es la pendiente de la tangente que pasa por el punto. Entonces, esta es la tangente que pasa por el punto azul de acá, esta es la tangente que pasa por el punto azul de acá y ahí se intersectan y por lo tanto, el espacio... Entonces, dado que el problema es convexo, no debería haber ningún punto, ningún punto no dominado que esté más allá del espacio en blanco. Y por otro lado, también sabemos, si el problema es convexo, que tampoco podría haber un punto que estuviera más arriba de la línea roja que actúa como upper bound, ¿no es cierto? Que corresponde justamente a lo que es la convex hull. Entonces, la gracia de esto es que nos achica un montón el espacio de búsqueda. ¿Ya? Y nosotros lo que hicimos fue proponer un algoritmo que está ahí y que básicamente es para... Supongamos que por cada vector yo quiero generar la curva. Tengo un montón de valores de epsilon para los cuales yo tendría que calcular un punto por cada curva. Entonces, tendría que hacer un montón de... de evaluación de funciones. Entonces, pero creo que decimos nosotros, mira, nosotros tenemos... Sabemos que esos son los upper bounds. Sabemos que esos son los lower bounds que corresponden justamente a la pendiente de la tangente. Entonces, sabemos que los puntos van a estar... van a tener que estar ubicados en este espacio en gris. Entonces, nosotros ahora lo que hacemos es elegimos un valor de epsilon en el medio, digamos, y generamos un punto, lo calculamos, hacemos una función, una... mandamos al sol ver realmente gastamos tiempo en eso y ajustamos los bounds. Y al ajustar los bounds, muchos de los puntos que estaban acá arriba que correspondían al vector ese... al vector I2, en este caso el azul, yo ya sé que no tengo que calcularlos porque incluso en el mejor de los casos, es decir, que estuviera sobre la línea punteada, que es el lower bound, del vector azul, incluso así están... serían más malos, porque queremos minimizar, ¿no es cierto? Serían más malos que el peor resultado que yo obtendría usando el vector I1, que es la curva roja. Y de esa manera yo me ahorro una cantidad de evaluación de funciones y de tiempo muy, muy, muy grande. De hecho, bueno, ahí lo que hago, ahí ajusté los puntos, después escojo otro epsilon y escojo otro punto y vuelvo a ajustar los bounds y así voy haciendo que muchos puntos de los otros vectores no sean necesarios de calcular. ¿Ya? Nosotros al final para resolver este problema y para llegar a la misma curva que está acá, que es esa, ¿ya? Tuvimos que resolver solamente este número de problemas adicionales. El azul y el verde que están acá arriba, por ahí un par de rojos que están acá, un rojo más acá, el verde de ahí. Y eso fue el único trabajo adicional que hicimos para obtener la curva de puntos eficientes. Entonces, nosotros ahí en la tabla de resultados, digamos, del artículo que está ahora en revisión, hicimos varias pruebas y demostramos que el ahorro de tiempo era del orden del 90%, es decir, nosotros en el 10% del tiempo logramos generar la misma curva que se generaba antes con un algoritmo, digamos, enumerativo, lo que es un montón, especialmente cuando el costo de evaluar un punto es muy alto como en el caso de la radio terapia. Entonces, eso es un poco lo que les quería mostrar de las cosas que estamos haciendo en multiobjetivo. Feliz de si hay preguntas, feliz de si alguien se interesa por trabajar con nosotros, feliz de si alguien tiene un problema en multiobjetivo y que le gustaría mostrarlo o que pudiéramos trabajar en conjunto. Así que, súper abierto a cualquier cosa, digamos, que ustedes propongan. Así que, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Ahí hay un poquito de la biografía que estaba en la presentación y nada, cuando quieran estoy disponible para lo que necesiten. Muchas gracias, Guillermo, por tu presentación. Súper interesante y también veo que es bien relevante el resultado, ¿cierto?, de la aplicación que tiene este tema de multiobjetivo en temas de salud, ¿cierto?, aquí para la radioterapia. Oye, y sabes, mira, te aprovecho de contar que igual este tema multiobjetivo es cercano a la área en la que yo también he estado trabajando, así que estaba contento ahí de ver temas familiares con lo que es la investigación de nosotros. Bueno, ahora va a haber una sesión de preguntas y voy a partir yo con la primera pregunta. Guillermo, me gustaría que me contaras ahí en ese esfuerzo de ir buscando la frontera Vareto, claro, o sea, tú partes de un punto y vas explorando cuán significativa en términos prácticos es ese avance que se hace. Si bien están los ejes ahí del eje horizontal del eje vertical que representa la función objetivo, ¿qué tan significativo es ese avance desde el punto de vista médico en la aplicación de radioterapia? O sea, si es que ¿cómo sabes que de verdad vale la pena seguir la búsqueda o si es que ya estás lo suficientemente lejos de lo que potencialmente uno podría llegar? Gracias por la pregunta y bueno, qué bueno saber que también por ahí hay gente hablando por este objetivo tenemos que juntarnos más los que estamos tratando de hablar y de poner el tema en boca digamos y bueno, respecto a la pregunta sí, mira, la verdad que ahí, como te decía, hay distintas funciones objetivas, nosotros hemos trabajado tanto con funciones biológicas como con funciones dosimétricas digamos y depende harto de qué tan sensible es la función porque en definitiva cuando tú haces el local search normalmente tal cual en buen objetivo dado que los movimientos de vecindad son normalmente pequeños las mejoras también son pequeñas ¿ya? ahora el tema es que si yo hago una mejora si yo tengo una función que es muy sensible y hago una mejora pequeña en un objetivo eventualmente podría mejorar mucho en otro o empeorar mucho en otro entonces ahí va a depender mucho de cómo se trata la función ahora en nuestro caso es del orden de el pareto local search logra mejoras digamos de valores de los valores de las funciones de objetivo del orden de 4 a 5% por objetivo ¿ya? es decir 4 a 5% mejor en términos ahora en términos médicos eso probablemente no sea tan relevante ¿ya? porque significa que estamos bajando medio grey o un grey en la unidad de medida de radiación que a lo mejor para un médico puede no valer tanto la pena pero la gracia en esta cuestión es que los médicos no sé no sé no sé en cuántas áreas de aplicación pasa lo mismo pero los médicos si bien usan los softwares comerciales que a su vez usan estas funciones ¿no es cierto? mono objetivo pero son estas funciones matemáticas las que usan los softwares comerciales que vienen con la máquina los médicos dicen que no les creen entonces básicamente lo que hacen los médicos es le piden el tratamiento le dicen los ángulos a la máquina la máquina les devuelve el tratamiento el mejor tratamiento para esos ángulos y ellos después no miran los valores de las funciones objetivos sino que se van a mirar otros indicadores que son médicos ¿ya? se pueden mirar unos indicadores que se llaman los DBH que son unos histogramas de volumen dosis digamos para ver qué tan bien repartida está la dosis para ver si es que hay hotspots o lugares en los que están recibiendo mucha radiación o lugares en los que están recibiendo muy poca radiación en el tumor entonces se empiezan a preocupar de esas cosas entonces claro por un lado es frustrante porque uno hace un gran esfuerzo en matemático digamos en tratar de mejorar la función objetiva ¿no es cierto? para que después los tipos vayan a mirar otras cosas pero por otro lado le da una ventaja muy efectiva porque el hecho de que nosotros le proponemos no el mejor plan como lo hace la máquina sino que le proponemos un conjunto de planes que son al menos localmente eficientes le permiten al médico ir a mirar sus otros indicadores y comparar más planes al mismo tiempo y eso digamos es una ventaja más allá de la mejora digamos numérica que para nosotros igual es importante y eso es lo que al final del día ponemos en el paper para el caso práctico digamos también creemos que los médicos agradecen el hecho de que que uno le entregue más de una alternativa para que ellos tomen la decisión yo alcancé a trabajar el último tiempo de mi doctorado con el equipo médico en Oakland en Nueva Zelanda y efectivamente yo diría que eso era lo que ellos más agradecían aquí con la gente en Chile si bien tenemos contacto con el hospital de aquí en el paraíso que estamos juntos de un convenio con ellos y en algún momento trabajamos con la con la clínica alemana en Santiago nunca llegamos al punto de que para un paciente de verdad digamos nosotros propusiéramos planes fundamentalmente porque nos da un poco mío también para tirarle el día a sus personas digamos no me gustaría que alguien la pasara mal por culpa de un algoritmo mío no claro por supuesto pero no mira sabes que justamente coincido ahí 100% el tema de esto de poder proveer el tomador de decisiones de múltiples opciones eficientes claro y ahí va a depender cierto de la de la preferencia del modelo ahí de preferencia que tenga el tomador de decisiones para la aplicación en particular pero claro o sea al tener múltiples opciones disponibles a diferencia de la optimización clásica con un solo objetivo que te da una sola opción claro que es bueno eso bien les doy la palabra ahora al resto si es que tiene alguna alguna pregunta también este es el momento en el que puede entonces lo invito a abrir el micrófono si es que alguien tiene alguna pregunta y que la pueda formular directamente hola buenas tardes acá Carlos tengo la siguiente pregunta tú recién comentabas que los médicos se fijaban en otros criterios no fundamentalmente los que tú mencionas ¿es posible incorporar más objetivos en este problema o no? o se vuelve no sé quizás imposible de entregar soluciones o sea sí soluciones eficientes con mucho más objetivos hola Carlos gracias gracias por la pregunta sí mira súper interesante lo que mencionas porque si tú le preguntas a un médico cuáles son los criterios cuáles son los objetivos que uno debiera optimizar él te va a dar una lista de supermercados de criterios va a querer que el D95 que el B50 que son indicadores médicos de la dosis porque el D95 es la dosis que recibe el 95% del volumen por ejemplo entonces él te va a dar un valor para cada uno de esos que además básicamente lo que va a hacer es que el problema se vuelva infactible ¿ya? entonces lo que uno tiene que tratar de separar es de lo que son realmente los objetivos de lo que son los deseos ¿no es cierto? y o restricciones del problema ¿ya? entonces porque para mí fundamentalmente por ejemplo no tiene mucho sentido tratar de maximizar el D95 como digo corresponde a la dosis que recibe el 95% del tumor porque primero matemáticamente es súper complicado porque tendría que empezar a enumerar ¿no es cierto? a contar todos los voxels que están por encima de ese nivel ¿no es cierto? o de cierto nivel para poder calcular ese valor entonces ya el solver se vuelve loco si tú le metes un objetivo o incluso una restricción de ese tipo ¿ya? y además existen otras funciones que son más generales que provocan el mismo efecto y que son más fáciles de tratar entonces en definitiva claro la gente que trabajamos en optimización y los supercomerciales también lo hacen digamos trabajamos con estas funciones que son más amables pero por otro lado el el médico cuando yo le paso el tratamiento va a haber el D95 va a haber el D95 y si hay un y si hay uno de esos indicadores que no le satisfacen me va a decir este tratamiento no es bueno y no es bueno no porque tu función objetivo porque el valor de la función objetivo sea malo sino que porque hay un indicador que yo miro que no está metido dentro del modelo que no me está dando bien ¿me entiendes? ahora te comenté que era súper interesante porque hace un par de años uno de los grupos con el cual nosotros trabajamos que son Joana y Humberto de la Universidad de Coimbra en Portugal ellos propusieron una cuestión que se llama el Global Score y ahí era una cuestión súper entretenida porque en definitiva lo que ellos proponen es optimizar el Global Score es básicamente tomar estos indicadores que los médicos usan pero que son súper difíciles de meter en el modelo matemático entonces ellos dicen no, no vamos a meternos a optimizar el D95 ni el D5 ni el D50 ni nada de eso porque es muy complicado pero el cálculo de esos valores de esos indicadores es muy fácil porque básicamente una fórmula yo meto yo meto mi vector X que es mi tratamiento y me va a salir el D95 no, no se demora nada entonces ellos dicen ¿qué tal si nosotros hacemos una búsqueda por ejemplo una Local Search en donde encontramos el vector X óptimo para la función objetivo amable pero cuando tenemos que compararlos entre sí los comparamos con una función que ellos le llaman el Global Score que es básicamente una suma ponderada de estos scores que tienen los médicos entonces en definitiva si bien estoy optimizando con la función objetivo estoy con la función objetivo que los médicos no miran ¿no es cierto? luego estoy decidiendo de entre las alternativas por aquella que tiene los mejores valores de los indicadores que los médicos sí miran ¿ya? y ese y ese es una una cuestión súper interesante que Joana y Humberto trabajaron en monobjetivo y que ahora yo con ellos estamos trabajando en multiobjetivo y espero poder enviar ese paper pronto pero es súper interesante porque en definitiva es como es como que el filtro en vez de en vez de que nosotros decidimos quién pasa de una iteración a otra en vez de usar las 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 funciones subjetivos que nosotros estamos optimizando estamos vamos a considerar las cosas que los médicos miran entonces estamos tratando de llenar ese gap ¿no es cierto? entre lo que los médicos miran y lo que nosotros como como los técnicos ¿no es cierto? miramos o estamos optimizando pero es súper entretenido y como digo es algo que está que está que se está trabajando hoy día es parte de lo que de lo que hoy día se está haciendo y para dónde va la investigación en el área muchas gracias todavía tenemos algunos minutos para otras preguntas si alguien tiene alguna pregunta por ahí hola Guillermo bueno primero gracias por tu presentación gracias por participar acá enriquece mucho la actividad de investigación oye mira voy a tratar ojalá sea corta porque para no alargar no es tanto una primera pregunta corta que me interesaría saber entendiendo que ustedes proponen un esquema de un aproximado de separarlo en dos fases el problema hacerlo todo junto quizás es impractible no lo sé tus dos fases en la primera fase tú buscas uno un set de ángulos digamos y después estiman las curvas no sé si con las propiedades que usted mostraste yo me perdí un poquito también las propiedades matemáticas ustedes podrían descartar que una solución que un punto dominado en la primera fase o cercano pero dominado pueda proveer una parte importante de la curva final o eso se descarta de plano o sea puede ocurrir o no puede ocurrir no lamentablemente eso es fenómeno ah ya ya nosotros esperamos que esos puntos que yo muestro en la primera fase es lo que nosotros llamamos un ay punto un ay no fue el nombre disculpen es un promisorio no 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 pero es un punto es como una muestra un punto de muestra un punto de muestra ese punto es un punto de la curva ¿vale? claro entonces la esperanza dado que son puntas son curvas convexas y que son todas más o menos parecidas digamos en su forma es que si el punto que nosotros estamos cogiendo que es un punto también estratégicamente pensado que es más o menos justo el punto donde la curva que parte muy derechita hacia abajo ¿no es cierto? cuando empieza cuando empieza a curvarse por ahí está el punto que nosotros estamos cogiendo como el punto de muestra entonces la esperanza nuestra es que si el punto de muestra es no dominado o al revés que si el punto de muestra es un punto dominado es muy probable que el resto de los puntos también lo sean por las otras curvas pero igual te puede aparecer una curva media rara aún convexa pero media rara media larga así con los brazos medio abiertos y claro y podría en los puntos extremos podría proveerte de puntos eficientes desde el punto no dominado digamos en el resultado final pero no tenemos una prueba matemática para eso ya y numérica ¿han podido pensar en algo ahí? o sea no nos ha pasado numéricamente hemos hecho las pruebas y no nos ha pasado ya ah bueno eso es súper bueno oye la otra pregunta no sé si hay algo de tiempo ¿la alcanzamos? mira la verdad que esto ha sido eterno en nuestra área que nosotros yo no soy por lo menos del área de heurística y cosas por el estilo pero normalmente cuando enfrentamos problemas bioobjetivos o multiobjetivos nos surge la pregunta bueno ¿y qué heurística hay? porque del fondo te entiendo tu expertise si podrías darnos algunos tips tú elegiste un método pero hay otros de genéticos hay otros de particular optimization etcétera ¿cómo uno puede a priori tratar de decir qué algoritmo es más recomendable para esto? más que una solución un tip para poder seleccionar porque tú seleccionaste uno y me quiero voy a anotar de ser lo más conciso también para para no estar lo del tiempo pero a ver primero hay tantas heurísticas como animales hay yo diría entonces digamos tratando de hacer el punto digamos de que la verdad que y en multiobjetivo está pasando un poco lo mismo se están extendiendo todos los animales están pensando en multiobjetivo ahora la verdad que yo en general digamos por las por el tiempo que llevan ya resolviendo problemas yo hablaría de dos tipos de algoritmos para problemas multiobjetivos que son los los genéticos y en particular el MSGA2 es cierto que el non-source genético algoritmo que es del profesor Dev que se tiene 20 años funcionando el algoritmo y todavía sigue cuando alguien propone un algoritmo se siguen comparando con ese y le ganan por un 1% con pruebas que de repente son media rara si te gusta el sistema de los genéticos y todo yo creo que o conocen genéticos en el monobjetivo probablemente el paso natural es moverse al MSGA2 por un lado si uno es más del área de la local search en el monobjetivo naturalmente que el pareto local search y todos sus sabores digamos que yo les mostré uno pero hay varios hay varias cositas que uno le puede ir cambiando y que hacen que el algoritmo se comporte distinto pero el pareto local search debiera ser algo como a usar ahora dicho esto y un poco para poder terminar con la frase digamos yo diría que el mejor algoritmo es el que menos usa heurísticas y el que más usa algoritmos exactos sin embargo uno no puede usar solo algoritmos exactos para algunos problemas porque son muy complejos entonces el consejo de mi parte si quieres es tratar de meter las heurísticas solo casi como que el botón de pánico si de verdad no puedes explotar las características matemáticas del problema si de verdad no hay bounds que te puedan ayudar hace que bueno ponen una heurística pero trata de que la heurística explote al máximo las características matemáticas del modelo ¿cachai? o sea nosotros el pareto local search que yo les mostré tiene un montón de cuestiones por debajo que que lo van guiando en cierta dirección que es la dirección que nosotros queremos porque porque matemáticamente era la dirección que nosotros pensábamos que era la 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 para donde había que ir ¿me entiendes? entonces yo diría que hay que tratar de que la heurística sea lo más matemática posible gracias gracias a ti por la invitación también ya no estamos un poquito pasados el profesor Guillermo también está disponible por correo electrónico así que si es que alguien tiene también mayor duda ¿cierto? lo puede contactar por ahí guillermo.cabrera arroba pucb.cl me parece que es el correo ¿cierto Guillermo? exacto exactamente guillermo.cabrera arroba pucb.cl perdón ¿cierto? sí c.cabrera pucb.cl ¿bien? sí yo le voy a mandar la presentación a Pablo por si no sé si la quieren dejar ahí disponible para las personas que estuvieron o los que no pudieron estar también se la mando a Pablo para que la dejen ahí en algún repositorio que ustedes tengan excelente excelente muchas gracias muchas gracias Guillermo bueno y ojalá podamos seguir conversando en el futuro y ver si es que algo converge en nuestro trabajo hay estos temas interesantes para nosotros y especialmente a la mía excelente excelente instancia de poder conocer tu trabajo bueno con esto gracias con esto cerramos la sesión de hoy agradezco a todos los participantes alcanzamos un pic de como 46 o 47 si no me equivoco así que súper bien agradezco la asistencia de todos entiendo que la semana siguiente habrá feriado parece que ¿no? sí parece que feriado claro es feriado de la comunidad así que nos vamos a ver ¿cierto? el día 29 de mayo con las siguientes sesiones estas típicamente vamos a ir haciendo todos los viernes a las 12 las sesiones y también pueden visitar nuestro canal en YouTube de Ingeniería Industrial UCN a poder ver ciertos anteriores por si es que se las perdieron así que muchas gracias nuevamente por haber asistido gracias Guillermo hasta luego gracias a todos chau chau adiós chau chau a chau